Música 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 Ey bienvenidos a este nuevo vídeo soy minecrack y estamos de vuelta en minecraft con TEAMBITE TROLL y hola chicos Hola Pues muy mal porque hoy es un día muy peligroso ¿Que? puse a las noticias y parece que iba a venir aquí y no diga que no digas el nombre no digas el nombre a ver chicos hay que reunir valor porque como se nos haga de noche esto va a ser más peligroso la cosa que está confirmado que esta noche vuelve aquí como quieres que le diga cuando se va a ser más de broma pero como sea el nombre va a aparecer esta noche y los he traído este bosque porque hay lucky blocks chetos y creo que va a ser nuestra única esperanza para poder derrotarle voy a jugar en el móvil a un juego pero otro día que no es momento de jugar enseñalo a los suscriptores vale bueno si a mí me dicen que os lo enseñe yo os lo enseño chicos mirad esto es willy perro y esto es raid shadow legends un juego de rpg osea de rol para móviles completamente gratuito y que tiene unos gráficos que vamos lo podríamos comparar con un juego de pc o de consola raid cuenta con una historia fantástica increíble en la cual te tendrás que enfrentar a diferentes criaturas jefes incluso a otros jugadores en batallas de pvp todo esto en mundos muy detallados y utilizando cientos de personajes únicos a los que llaman campeones y que es que vais a flipar con los chulos que están eh osea yo creo que ni willy perro tiene tantos gráficos ah y por cierto ahora mismo hay un torneo de raid que lo va a petar muchísimo porque tiene premios físicos y de todo entonces para ingresar a él tenéis un link en la descripción en el cual podéis descargar el juego y muy importante que uséis este link porque además de descargar el juego os van a arreglar 50.000 monedas de plata para que podáis empezar con ventajilla en el juego y también os va a unir a este torneo que como ya he dicho tiene montones de premios algunos incluso físicos como camisetas, figuras de edición limitadas bancos de energía que os los enviaran a vuestra casa y tendréis la oportunidad de competir contra mi y otros suscriptores que se unan así que chicos no dudéis en descargar el juego link de descarga en la descripción seguimos con los Lucky Blocks vale trolley ya les he enseñado tu juego ahora podemos chetarnos de una vez y conseguir Lucky Blocks antes de que venga el innombrable ¿te trae al fondo? eh si, el hombre del tiempo dijo que aparecería al fondo del bosque eh pues esta es una idea vamonos al revés y ya esta pero a ver trolley no te das cuenta de que si es ahora tarde o temprano te acabra encontrando Herobrine me asustan los rayos que es eso? un huevo uy guárdalo es un buen arma jajajaja pero que era eso? ni idea pero es un buen arma guárdalo no 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 que hay que reservar las armas como podéis comprobar he traído para esta ocasión los plural Lucky Blocks que son los Lucky Blocks mas chetos oh esta almacena seguro que me dan un montón de vida pues no bueno me ando mucha madura no te ha hecho invisible 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 del destino del destino del destino no es diamantito pero se come esta comida vamos a estar muy fuerte para vencer a Herobrine no lo digas no lo digas que es el deslombrable que es el deslombrable a ver necesitamos un arma eh ah conejos pero que matas a conejo ponía conejo asesino encima de su nombre que solo veo la chuleta este ya visible ah vale dale me leche troli ¡UBR욱!!! ALGAL TITIZ Сегодня Trally! Que era para quitarme los ex efectos Como es Que era para verte Mira que no hay tiempo que esperar Que ya es de noche Va- dentro de poco Nahk allá al que te habla No va a romper esto Un cascazo Un casco Con esto si puedo poder derrotar a ¡NO LO DIGAS! Pensaba que ibas a decir un nombre Te he est resado Que no lo digas ni la mitad Que no, que lo digas Jajaja jajaja ¿Cuántas te quedan de esas? 43 pero no abuses que a lo mejor no he dicho nada no digas eso no digas eso un lo que va a tocar que hasta ahora ni brombrable si que no tiene no te mates pesao pero tío ten cuidado pero que yo no sabia que hacía eso que 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 has hecho un agujero gigante mira lo que has hecho si es que eres peor que el innombrable ahora como continuamos pues hay que continuar por un lado por aquí bueno ya solo con lo que tenemos yo creo que ya no tiene nada que hacer contra nosotros el innombrable eh si yo creo que si voy a romper esto ala un picazo vas a ir a por ese pico no 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 yo creo un pico no merece nuestra atención me toca me toca aquí esta nuestra victoria mira otro pico con eso puedes picar a Herobrine que no diga Herobrine Dios vale no que es enorme también si el innombrable tiene casco le pico así pum y y no se que no se lo que va a hacer no te llamaran torlinos oh pero que pedazo de achote con la cabeza de timba que a ver si es un buen arma Oye no llega a su nombre insensato Ven aquí que te quiero hacer una cosa ¿Qué? ¿Qué? ¡Dostralino! Te siento especialmente explosivo esta noche Sí, sí, sí No sé qué pasa, me toca todo el explosivo Todo lo que le toca explota ¡Pum, macho! ¡Voy a reventar a Jarro Brown! ¡Oye! Perdón, la emoción del momento ¡Y a mí solo me tocan pozos! Me ha reventado, me ha quitado todo ¡A mí solo me tocan pozos asquerosos! ¡No es suficiente! Es una sec... ¡Aaah! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡No! ¡Que subo la coja! Oye, que timba no habrá más Lucky Blocks, eh Que tiene muy mala suerte Mira, va a llevar hasta aquí arriba ¿No te han muerto? Esa es la armadura Necesitamos armadura como esa ¡No! ¡Me cago en tu prima! ¡Aaah! ¡Me cago en todo! ¡No lo digas! ¿Perdón? ¡Que susto! ¡Que uso el tridente, eh! ¡No! ¡Que tus dientes explotan! ¡Aaah! ¡Una pala! ¿Que hace esto? ¡Adivino! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡No! ¡Conmigo no! ¡Que tiene casco! Timba, tu no abras que siempre tocan cosas malas Que no habrás más, que tienes muy mala suerte Que no habrás más, que no me tocan nada, eh Por favor Me voy No sé, se parece a lo tuyo, otro día a ver ¡No! ¡Qué leches! ¡Otra vez! ¡La has liado! Ahora sí que la has liado ¡Dejadme de matar ya asquerosos! ¡Hola! Mirad qué pedazo agujero ha hecho Lo que ha explotado más que el tridente Oye, seguro que el hombre del tiempo no se confundió Y los que veníamos éramos nosotros Uy, me caí Yo creo que no Oye Y estos que hay aquí Da igual, tú abres tú la... ¡No, tú no! Ahí se quedan ¡Que no lo abras, Lucky Blox! ¡Una pala! ¡Una pala! ¡A ver! ¡Eh! ¡No te vengues! ¡No te vengues que te doy, eh! ¡Eh, va, va, va! ¡Ah! ¿Por qué me matáis siempre? Venga, abro yo, abro yo, abro yo, ya quedan poquitos ¡Huesos! Ah, no, son llaves ¿Yo qué hago esto? ¿Qué... ¡Trolly, tengo la llave de tu corazón! ¡Y es enorme! ¡Hala! ¡Pero no me pegues con ella! ¡No, te estoy abriendo el corazón! Si hace falta yo cambiaré por ti Soy muy sexy Tu cacoro está cerrado Pero por fin Tengo la llave de tu corazón ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cállate! ¡No, no, no! Yo tengo la pala del corazón ¡Del de ti, mano! ¡No, no! ¡Trolly empalando se abren otras cosas! Estamos súper chetos, eh No me cabe ninguna duda de que... De que Gerobrine lo va a pasar... ¡Embrable, eh! ¡Qué pesado! ¿Qué es eso? ¡El innombrable, el innombrable! ¡Eeeeh! ¡Este es el altar de las noticias! ¡Aquí es donde va a aparecer el innombrable! ¡Aaah! ¡Es esto! ¡Pues si el señor del tiempo tiene razón! ¿Puedo exponer la esencia de Gerobrine aquí? ¡Y así lo invocamos! ¿Pero para qué lo quieres invocar? ¡A ver, hay que aprovechar ahora que tenemos el poder de los Lucky Blocks plural, ¿no? ¡Aaah! ¡Bueno! ¡Que si no es ahora, ¿cuándo vamos a hacerlo? ¡Tu lógica es redonda también! ¡Mi lógica en verdad es perruna! ¿Estáis preparados para lo que venga? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venga, vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Aaah! ¡Cuidado que quema esto! ¡Arde! ¡Aaah! ¡Me remoto! ¡Me remoto! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es súper parejao! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Cuidado, ¿dónde está? ¡dónde estáis! ¡¿Que está pasando ahí? ¡¿Qué has hecho?! ¡No sé, queda una cabaza! ¡Es muy pobria! ¡No está! ¡Ya no está! Cuidado, a ver si me saca el polvo Mirad arriba, ¡es HELLO BRAIN! ¡NOOOOOO! ¡Adiós, hambre! ¡Eh! ¿Por qué me dice idiota? ¡Idiota, tú! ¡AH! 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 ¿Qué es esto? ¡Estos peteados! ¡Sos espijos! ¡Ay, ay! ¡No estoy cheto! ¡No estoy tan cheto! ¡Ya te salgo! ¡Ya te salgo! ¡Ya te salgo! ¿Qué está pasando? ¡Que hay meteoritos! ¡Se activa, tengo que hacer parkour! ¡Corre, corre, corre! ¡No éramos absolutamente fuertes para esto! ¡Se que no tenemos armadura ni nada! ¡Pero los persiguen meteoritos! ¡Mira, mira, mira! ¡Los ha saqueado el juego! ¡Hay un cristal! ¡Hay un cristal en el medio del cráter! ¡Pero y aquí le importa el cristal! ¡Seguro que hay que darle! ¡A cualquier cristal! ¡El cristal del cráter, rompelo! ¡A ese! ¡Ah, lo hay con mis bolitas explosivas! ¡Es el corazón de Jerobrine! ¡No lo sé! ¡Seguramente! ¡Los que me persiguen meteoritos! ¡Me no bailas deprisa! ¡Alguien tiene un arco! ¡Así le da vuelo, le da vuelo! ¡No pasa nada! ¡Como que no! ¡Dale otra vez! ¡Como que otra vez! ¡Si se ha explotado! ¡Se regenera! ¡Vale, le he vuelto a escoltar! ¡Me muero! ¡Ya me muerto! ¡Ay, ay, ay! ¡Dónde estáis chicos! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡¿Dónde estáis chicos? ¡¿Dónde están?! ¡¿Dónde están?! ¡Cuidado Timba! ¡Me han tomado la colachita! ¡Me han tomado la colachita! ¡Cuidado Trolli! ¡Trolli! ¡Trolli no! ¡Noooo! 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 ¡Oye tú! ¡Nooo! ¡Movete otra vez! ¡Vengaré a Trolli! ¡Muy poderoso! ¡Vas a probar la fuerza de mi super pico! ¡Vale! ¡Movemos para acá! ¡Mátaloo! Ya, ya, ya estáis vengaos chicos ¡¿Te lo han matao?! ¡Se a muerto de un golpe? ¡Es que estoy muy cheto! ¿Esserio? ¡Qué fuerte! ¡Si! ¡Y me a delopeado unas botas! ¡Es que no sé qué hacen! ¡Unas botas guays! ¡Ay, si soy invisible! ¡Con razón no me atacaba! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira mis botas! ¡Que guays son! No, no, que me matas Mira, que se me muerto El que se me cae, que esta muerto Uhhh Creo que soy el nuevo Herobrine de este mundo No eres perro, Brian Si, pues vamos a Herobrine Oye, cuidado con lo que ha... Te odio Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Wow, 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 wow Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Wow, 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 wow